Resident Evil 4 es para muchos uno de los mejores Resident Evil hasta la fecha, y uno de los juegos que más nos habéis pedido. Así que antes de empezar el vídeo, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones para más vídeos así. Estos son 30 detalles alucinantes de Resident Evil 4. Cuando vamos en el teleférico con Ashley, cada vez que logremos matar a un enemigo y arrojarle al vacío, esta nos animará o hará un pequeño gesto con el puño para celebrar que hemos dado en el blanco. El mayor misterio de Resident Evil 4 sigue a día de hoy sin resolverse, y es que esto es algo que tardó hasta 12 años en descubrirse. Se averiguó que justo después de la muerte de Mike, en el capítulo 5-4, si hacemos zoom con el rifle de francotirador a una de las estructuras del fondo, podremos distinguir una misteriosa figura. Se desconoce quién es esta persona, aunque lo más probable es que se trate de algún tipo de broma o guiño de los programadores a un amigo o familiar. Pero sea quien sea, su identidad sigue siendo todo un misterio, y recordemos que se tardó más de una década en descubrir esto. Si disparamos múltiples veces, y de forma insistente al agua del lago, antes de enfrentarnos al boss, seremos devorados por el enorme pez antes de que podamos tan siquiera recargar el arma, activando una cinemática de muerte instantánea y un trofeo llamado No Dispares al Agua. Si liberamos al perro de la trampa para osos del comienzo del juego, este nos lo agradecerá más tarde ayudándonos en nuestra primera pelea contra el gigante. Hay varias cinemáticas ocultas en el juego que la mayoría de la gente y de los fans nunca han llegado a descubrir en ninguna de sus partidas. Y es que suelen activarse volviendo a sitios de los que venimos. Por ejemplo, si en el lago en lugar de continuar, volvemos a la barca, cruzamos de nuevo el lago y la amarramos en el muelle, veremos una cinemática oculta. Y por supuesto, tendremos que acabar con estos lobos. Tras uno de nuestros primeros encuentros con el alcalde, este nos amenaza. Pero nos deja vivir, tras marcharse. Si volvemos a entrar en la habitación de la que hemos salido, volveremos a encontrarnos con él. Solo que esta vez no será tan amable. Es entonces cuando Ada nos salva disparándole a través de la ventana y haciéndole salir para perseguirla, salvándonos una vez más la vida y descubriéndonos una de las cinemáticas secretas más curiosas del juego. Podemos disparar a las campanas de las iglesias para provocar y atraer a los enemigos de la zona y reunirlos en un mismo lugar y así decidir cómo los gestionaremos. Podemos usar la pistola o nuestro propio cuchillo para repeler las armas arrojadizas de muchos enemigos, aunque requiere de bastante precisión y habilidad. Si cuando estamos atrapados con Luis en la cabaña rodeados de enemigos le disparamos demasiadas veces, ya sea por error o adrede, y le herimos una y otra vez, acabaremos provocando que este decida matarnos por intentar matarle a él. Podemos ver la ropa interior de Ashley si usamos el rifle de francotirador desde abajo y ella está en lo alto de unas escaleras, aunque se molestará y nos llamará pervertidos, y con razón. Al comienzo del juego nos acompañan dos policías. Cuando bajamos del coche podemos hablar con ellos e incordiarles, y si tomamos la dirección equivocada nos indicarán el camino al pueblo. Más tarde estos son atacados y podremos encontrarles muertos por el juego. Uno será asesinado y quemado en una hoguera en el centro del pueblo, y el otro es usado como alimento de la criatura que mora en el lago. Podemos abrir los cerrojos y candados del juego con el cuchillo sin necesidad de malgastar munición. Si herimos a una de las vacas del pueblo, esta puede cablearse y atacarnos a nosotros también, lo cual nos hará perder vida e incluso podemos llegar a morir. Es posible matar al verdugo muy fácilmente. Si le congelamos y le disparamos con el RPG, volará en mil pedazos. Pero ¿sabías que también con mucha paciencia es posible matarle al abrir y cerrar una puerta? Hay una bolsa dentro de un contenedor que da bastante mal rollo, ya que se mueve como si hubiera algo vivo o agonizando dentro de ella. Si le disparamos o la cuchillamos, seguirá moviéndose y no morirá. Su contenido es todo un misterio, aunque probablemente se trate de alguna parte del cuerpo de un regenerador o un experimento fallido. Sin embargo, el propósito de la bolsa no es solo el de asustarnos, sino alertar al regenerador del pasillo de al lado y prepararnos para este tipo de enemigos. La dificultad de Resident Evil 4 es adaptativa. Es decir, que si somos muy buenos y no recibimos daño, el juego hará que los enemigos sean más agresivos y quiten más vidas si nos golpean, y serán menos abundantes, la munición y los recursos. En cambio, si ve que morimos mucho, hará más fácil el juego, y los enemigos nos darán más respiros y atacarán mucho menos. Al comienzo del juego, Leon lleva una chaqueta de piel. Sin embargo, en un determinado punto de la historia, este la pierde. En Separate Ways, cuando jugamos como hada, podremos matar a un ganado que lleva la chaqueta de Leon, y que parece haberse la robado. Se descartaron decenas de diseños de enemigos que nunca llegamos a ver en el juego, como por ejemplo, un enemigo conocido como el hombre eléctrico, por cuyo cuerpo fluía la electricidad y nos podría atacar con ella. Varios diseños de enemigos femeninos descartados que nunca vieron la luz, y un concepto original de los regeneradores. Estos, en un principio, iban a ser una masa uniforme de líquido que podía cambiar su forma a voluntad para impedir ser herido. Supuestamente Resident Evil 4 tiene lugar al norte de España, aunque en realidad el español que se habla en el juego es bastante peculiar, y nos ha dado frases icónicas a todos los fans de la saga. Detrás de ti, imbécil. Sin embargo, muchas veces estas frases son útiles, ya que nos indican la posición de algunos enemigos cuando están detrás de nosotros, forzando que nos demos la vuelta, además de darnos un buen susto y tener frases bastante siniestras. Cerebro, cerebro, cerebro. Cuello. Podemos hacer que los enemigos activen y detonen las numerosas trampas que hay repartidas por el entorno. Aunque también podemos destruir las trampas para osos con nuestro cuchillo o con nuestras armas. Resident Evil 4 tiene varios trajes desbloqueables, como el de estrella de Pop de Ashley, el de policía de Raccoon City de Leon, o el traje de combate de Hada. Sin embargo, los más emblemáticos son el de mafioso para Leon y la armadura medieval para Ashley, ya que con ella no podrán llevársela ni herirla, por lo que podremos despreocuparnos totalmente de protegerla. Conseguiremos ambos trajes si completamos Separate Wage. Si nos quedamos sin medicinas o curas, podemos matar a los peces, ya que al recogerlos podremos consumirlos en nuestro inventario y recuperar vida. Podemos usar las puertas para golpear a los enemigos hasta matarles. Algunas puertas de madera del juego se pueden destruir por completo y se romperán por secciones dependiendo de cómo les disparemos. Leon puede morir de muchas y distintas formas, pero ¿sabías que Ashley también puede morir de formas que ni te imaginas? No solo morirá si dejamos que la hieran, también morirá, por ejemplo, si dejamos que la atropellen. Podemos quemarla, aplastarla con una roca, o si matamos a uno de los gigantes que al caer esté muerto, la aplaste con su propio peso y acabe con ella. El límite es vuestra imaginación. Muchos fans de los primeros Resident Evil se quejaron de la cámara en el hombro de esta cuarta entrega, aunque en la versión japonesa se puede desbloquear, un modo de cámara fija dinámica que se puede emplear tan solo en las partes que jugamos como Ashley. En la isla podemos destruir los focos de luz de un disparo para que no nos preocupe el ser detectados y que den la alarma. Podemos desbloquear varias armas a lo largo del juego, como la Chicago Typewriter y acabar de completar el atuendo de mafioso de Leon, pero las armas más secretas y difíciles de conseguir son la Hand Cannon y la PRL 412. La Hand Cannon la conseguiremos si obtenemos 5 estrellas en todos los niveles del modo mercenarios, lo cual es una tarea titánica y bastante difícil, aunque no imposible. La PRL es un arma que dispara rayos de luz dirigidos a todos los enemigos, pero para conseguirla debemos pasarnos el juego en la dificultad profesional, para la cual os recomendamos que Ashley vaya con la armadura y que corréis en lugar de combatir. Y merece la pena, ya que este arma es una de las más poderosas que se haya visto en un Resident Evil. Si matamos a un cuervo, estos siempre nos soltarán un ítem, ya sea dinero, tesoros, curas... Pero por ejemplo, podemos usar una granada cegadora en una bandada de cuervos para provocar una auténtica matanza y conseguir que no se nos escape ningún ítem. También si matamos serpientes, en ocasiones estas nos darán un huevo de gallina, ya que algunas ingieren los huevos de otras especies, o también podemos matar arañas. Podemos sentarnos en el trono de Sadler, que encontraremos en la isla, aunque tras unos segundos Leon asegura que no es un buen momento para descansar, y se levantará. El buhonero es uno de los personajes más misteriosos de toda la saga. En algunos de los archivos digitales del juego, se asegura que por su apariencia es un ganado, es decir, que está infectado. Esto podemos comprobarlo si miramos los ojos del buhonero durante la noche o en la oscuridad, ya que brillarán en color rojo como el resto de los ganados. Pero, ¿por qué no sucumbe a la llamada de Sadler y es un infectado más? Por su acento podemos deducir que no es de la zona. Pero lo que tampoco está claro es de qué lado está, ya que no solo nos vende armas a nosotros, sino que podría estar abasteciendo de provisiones a todos los infectados que nos persiguen. Se dice que llega tan rápido a los sitios y mucho antes que nosotros, porque o bien cuenta con una red de atajos por todo el mapa, o bien no se trata de una sola persona, sino de varias repartidas por todo el juego. Lo cual explicaría por qué no importa cuántas veces lo matemos, ya que siempre volverá a aparecer una y otra vez. Otra teoría también establece que el abuelo de Luis Sera en realidad nunca murió, y que se trata del buhonero. ¿Quién creéis que es en realidad de este personaje envuelto en ese aura de misterio? Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis dejar un buen like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones para más vídeos así. El juego más votado en los comentarios será el siguiente capítulo de esta serie de 30 detalles alucinantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete!